El material de la base está hecho de gratis. No más de interés que el frío se salga. La red de piso permite que tu piso un poco de ganas de un poco frío mientras gira. Oye, pues... ¿Qué tiene que tener? Ya está. Y dale. ¡Juan! Y dale con Devani, ¿eh? Pues has pesado. Mírale. Mírale. Gracias. Déjala. Van, déjala. Tío. De van, ¿qué te hace, Bran? Toma ya. Anda, pon. Ahora en esto de van, ¿qué? Es que... Ya no te defiendo más. Ahora aguántate. Que es la mitad que tú, tío. Samba. Más. 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 En este sitio, ¿no crees? En este sitio, ¿no crees?